¿Quién podría vivir 16 meses sin cobrar un sueldo? En mayo de 1921, estalló en Santa Fe la primera gran huelga docente de la historia argentina. Declarar la huelga de maestros en toda la provincia, haciéndose efectiva el 15 del corriente. Cuando se entra en el conflicto, se entra en un conflicto. Hay que tener mucho coraje. Lo que está en juego, siempre, en la discusión del salario del maestro, es el valor de la educación. El valor de la educación es lo que se le paga el maestro. Son puntos de no retorno. Estas mujeres no volvieron a hacer lo mismo. Entusiasmo de los afiliados al comité. Adelante compañeros, Flores de Asensio. Siguen las adicciones. Feliz triunfo asegurado. Lo que hay, es que no se interpretan las buenas voluntades. No. 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 Kellyista.